Y una circunstancia que se suma a esta ola de criminalidad y de delincuencia en la que somos víctimas, se ha sumado también a esa circunstancia en la que menos, en menos de un mes, hasta tres policías y sus familias se han visto afectadas también por sujetos que en esos casos puntuales les han arrebatado sus vehículos y han afectado así su integridad también y sus bienes. Vamos con toda la información y las advertencias que hacen también las autoridades. Son delincuentes que no le temen a la autoridad. Este vehículo avanza rápidamente por la pista y luego intercepta a un auto DMV. De allí descienden dos encapuchados armados, encañonan al conductor y lo tiran al suelo, mientras que uno de los asaltantes toma el volante. El otro le revisa los bolsillos a su víctima, quien luego es identificado como un efectivo policial. Tras el robo, el policía Luciano Álvarez Ruiz queda perplejo sin moverse. Pasaban varios vehículos y ninguno se inmuta a ofrecerle ayuda, incluso esquivan para no arrollarlo. Pero esta historia tendrá otro fin para estos asaltantes. Esos son dos revólveres, pasamontaña y el celular de la agraviada. Este vehículo ha sido asaltado en la corrupción en Mirones Alto. Alertados por la central 105, los policías iniciaron la persecución hasta llegar a este punto, cruce de las avenidas Universitaria con Argentina. Y fue aquí donde intervinieron a estos tres delincuentes y dos de ellos tenían armas abastecidas. Esos son dos revólveres, pasamontaña y el celular de la agraviada. Los tres delincuentes fueron conducidos a la comisaría del sector. En tanto, el carro pudo ser recuperado para suerte del efectivo Álvarez Ruiz. Ellos tienen su objetivo y entre tres, cuatro personas con arma de fuego, inmediatamente reducen a la persona que está conduciendo, a los que están a borde. No les interesa si la policía, militar, civil. Por eso la policía brinda esta importante recomendación. Siempre recomendamos, tanto a los civiles como a personal policial militar, que evitar, evitar poner resistencia, porque estos sujetos, estos delincuentes están dispuestos a todo. Ahora la delincuencia es tan avesada que no discrimina si son policías o militares, como le ocurrió a la familia de un policía en San Juan del Urigancho, que cuando retornaba de una iglesia fueron asaltados por delincuentes fuertemente armados. En esta parte de la avenida Malecón Checa, otro policía también fue víctima de la delincuencia. Sujetos interceptaron su camioneta para encañonar a toda su familia y robarle su vehículo. Pero increíblemente, cuando el policía llamó a sus colegas de la comisaría de Zárate, nunca llegaron a su auxilio. El día del robo, este efectivo no llevaba su arma. Ahora estas imágenes de su familia, aterrorizadas, son el único recuerdo fatídico de aquel día. Del mismo modo, hace menos de un mes, otro policía junto a su familia también fueron asaltados. Los asaltantes lograron llevarse su vehículo, el arma y hasta su uniforme. Que si quieren recuperar el carro, que tienen que pagar un monto. Pero, ¿de dónde? Por más que se activó el plan Cerco, no pudieron recuperar el vehículo. Ahora temen que sea utilizado para otros atracos e incluso utilizar el armamento en nuevas víctimas. ¡Gracias!